Hermano de Zeus, él es el primer dios del Olimpo en tener su armada y el originario de la primera guerra santa. Él, en conjunto con sus siete generales marinos, comanda todos los cuerpos de agua del planeta. El emperador del mar, él es Poseidón. Para concluir con la celebración del 15 aniversario de la línea de los Mythcloth, en esta ocasión veremos al dios de los océanos en su versión conmemorativa. Esta figura es parte de un mini proyecto de parte de Tamashii Nations donde relanzó a los tres dioses vistos en la serie clásica, así como también la versión Tenkaigen de la armadura de Pegaso. Lo más interesante de estos relanzamientos divinos es que los colores son completamente diferentes y que incluyen una base única. Y en este Out of the Box haremos una revisión de la figura de Julián Solo versión 15 aniversario que gracias a Tam llegó a México. Las deidades en Saint Seiya son los seres más poderosos que han estado orquestando el destino de la Tierra. Por un lado está Atena, que es la protectora de la justicia y la paz. Por el otro lado está Hades y sus 108 espectros del inframundo. Y en el fondo del océano, en su santuario submarino está Poseidón. Él, en conjunto con sus generales marinos, controla todos los cuerpos acuáticos de la Tierra. Tal como lo mencionamos, esta nueva figura es un relanzamiento, solo que con un coloreado súper especial para conmemorar la línea de los Mid-Cloth. Inclusive, el empaque es totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Así que, sin más preludio, mejor pasemos al review. El empaque de Poseidón corresponde a un estilo especial de cajas que igualmente están completamente cerradas y no se abren por el centro. Sin embargo, por lo mismo de ser figuras conmemorativas, el arte de las cajas es distinto. Enfrente podemos observar que está un acercamiento al object en conjunto con una insignia bastante emblemática del dios. Curiosamente, es por la parte de atrás donde podemos observar a los personajes en una pose bastante solemne con todo y la armadura puesta. Dentro de la caja de Poseidón podemos ver que toda la armadura y el object están distribuidos en dos blisters para todo y uno extra totalmente para la base nueva. Algo súper interesante de estas nuevas versiones de las deidades son los coloreados de las armaduras. Ya previamente habíamos visto las versiones del anime y de manga, sin embargo, esta edición conmemorativa cuenta con colores nunca antes vistos ya que Poseidón está pintado totalmente de azul, tal como Masami Kurumada originalmente quería colorar las escamas de los generales marinos. Acercándonos al detalle de la escultura, tal como lo habíamos comentado, esta armadura es la que ya previamente habíamos estado viendo, ya sea en su versión del anime o en su versión Royal Ornament Edition. El cambio evidente es que todos los tonos son diametralmente opuestos a los anteriores, ya que en vez de ser tonalidades cálidas, ya sea en naranjas o cobrisas, en esta versión los colores son azules claros con azules fuertes además de ciertos realce en dorado. Eso contrasta muy bien con el nuevo color de cabello que no es tan rubio como la versión del manga sin un color beige más ten. Ahora bien, la figura también incluye una capa de tela similar a la que vimos en Hades, solo que en esta versión es de un tono azulado bastante claro que se asemeja bastante a los tonos más claros del ropaje. A modo general, la figura de Poseidón es la que se podría decir que se quedó más conservadora en los tonos, ya que no goza de cambios tan drásticos como la bitonalidad de Hades o el rojo y magenta super audaz de Atena. De todos modos, por obvias razones, el color azul le sienta bastante bien al emperador de los mares y nos hace pensar en qué hubiera sido si el maestro Kurumada se hubiera decidido ir por los colores azulados para la armada de Poseidón. De igual manera, las tres figuras en conjunto resaltan bastante por lo mismo de las diferencias tan marcadas en colores y el hecho que son tres de las divinidades más importantes de Saint Seiya. Y bueno, dentro de las piezas exclusivas del 15 aniversario, a excepción de Seiya, Tenka y Hen, las figuras de los dioses oficialmente no existen en ningún manga o anime. Sin embargo, fueron creadas como un producto conmemorativo de una serie que ya tiene más de 30 años y una línea de coleccionables que lleva ya más de 15. Los objetos de las armaduras de los dioses son esencialmente representaciones antropomórficas de su divinidad. Al igual que con sus contrapartes Atena y Hades, realmente el acomodo de las piezas no varía tanto con respecto a cuando el ropaje está puesto sobre sus cuerpos. Sin embargo, sí se modifican ciertas partes como las sombreras para hacer que se vea un poco más diferente. Ahora bien, el ropaje divino de Poseidón es el único que se ha mostrado hasta ahorita que no cuenta con alas, por lo que el object no se ve tan grande. Asimismo, los nuevos coloreos de las piezas le dan un look mucho más moderno y distinto, haciendo que incluso se parezca al área original de las escamas. Pasando a las articulaciones, la figura de Poseidón cuenta con la misma articulación que los cuerpos clásicos de los Myth Cloth. Sin embargo, por lo mismo del cabello largo, la cabeza de Julia no se puede mover para los lados. Fuera de eso, de igual manera el torso está segmentado y tiene más o menos buena amplitud de movimiento. Los hombros pueden girar relativamente bien y los brazos se mueven sin problemas. Las piernas no son estorbadas por el faldón, por lo que tienen muy buen rango de movimiento y las rodillas pueden flexionarse sin problema. Ya para concluir, los pies pueden girar fácilmente y doblarse a la altura del empeine. Ya dejado en claro el corto rango de movimiento de las articulaciones, podemos pasar a la comparativa y estilo de la figura. Y como con todas las piezas de Atamachinations, las mejores escenas y poses hacen uso de tu imaginación, los accesorios incluidos y los otros accesorios que tú tengas. Muy pronto veremos las figuras de Shoko y Siegfried y todo parece indicar que vendrán más caballeros dorados. A ti, ¿qué otro personaje te gustaría ver? Ya sea en versión Mythcloth o Exclamation. La figura conmemorativa de Poseidón ya está disponible y tiene un costo de $2,200 pesos. Recuerda que Atam no hace venta al público, así que para encontrar tu tienda más cercana visita animexico-online.com y dirígete a la sección donde comprar. Suscríbete al canal para enterarte de más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para llenar tu colección de excelentes figuras en el próximo Out of the Box.